Bienvenidos a Arte Miniatura, grandeza que inspira. Este niño dios es más pequeño que la uña de un dedo. Es parte de uno de los nacimientos miniatura que Dylan hace con mucha paciencia en su taller de Metepec, en el Estado de México. Sí es un poquito más complicado por lo pequeño, por el detalle, y más que nada que tratamos de conservar el detalle que se ve de lejos, que si una persona dice, wow, qué padre, qué bonita está la pieza, cuando la ve de cerca, todavía tiene más detalles, o sea, todavía se ve un poquito más padre. Dylan tiene mucha práctica para trabajar en figuras así de pequeñas, las que venden en nueve dólares, a pesar de tanto tiempo que invierten en cada una. Además, hay diferentes modelos como este nacimiento colocado dentro de una mini piñata. El nacimiento lleva, en primera, el misterio, que es María, José, que ya no termino, y el niño dios, con el ángel. Y el torito, la mula, que representa que estaba en el pesebre, ahí fue donde nació el niño dios. Posterior, en la parte de abajo, lleva los reyes magos. Hasta los niños ayudan en el negocio familiar. Ellos mismos elaboran los pinceles que usan para pintar. Están hechos de pelo de gato, que proporcionan gran precisión al colocar el color a cada elemento. Es un trabajo de muchas generaciones y esto lo he vivido con toda mi familia, desde mi bisabuelo. Las tías son las que decoran, también mamá es la que decora. Entonces, es un trabajo conjunto. Una pieza sale en un día. Para hoy día, Karina Monroy, Noticias Telemundo. Qué maravilla y, sobre todo, qué orgullo ver a estos artistas, a estos artesanos, mantener eso. Como lo decía Darling, este joven artesano, una tradición de años, de generaciones, que se va pasando de tatarabuelos a abuelos a hijos para permanecer viva y para que usted tenga la oportunidad de tener un nacimiento, que es muy tradicional en nuestros países, en casa. Es que la creatividad no tiene límites. Además, estos proyectos familiares como este Dylan, de la importancia de sus primos y hasta los abuelos. Todo el mundo se involucra y nos demuestran el verdadero sentido de estas fiestas de fin de año, que es estar juntos en familia y también demostrarse mucho amor. Y ahora, es muy importante, cuando hacemos estos viajes a nuestros países y compramos estas cosas, es como un pedir rebajas. Oye, ¿cuánto cuesta? Pues, tanto y pide el cliente rebaja. No hay que pedir rebaja. O sea, finalmente su trabajo, llevan muchísimos años haciéndolo y es la manera en que ellos sobreviven, es la manera en que ellos se mantienen y mantienen vivo estas muestras artísticas. Y cuando vemos eso, lo valoramos muchísimo más. Y vamos a...